La princesa es un juego que planea ser masivo en línea, en donde tú siempre eres la princesa, ahorita no hay ninguna princesa porque no me he unido, procedo a unirme a la partida. ¿Recuerdan aquel juego de Estados Unidos en guerra, que siempre tu enemigo eran terroristas? Cualquier juego de Estados Unidos en guerra. Exacto, pero cuando tú jugabas en el equipo contrario, en la multiplayer, tú a los otros siempre lo veías como terroristas, aunque tú estuvieras en otro equipo. Más o menos es la misma idea. Tú eres una princesita que cree que tu hombre es tuyo y no puede ser de las demás. Las demás son unas pardas malditas, todas son merdas, por eso son black bitches. Y por eso todos los demás se ven igual. Ahorita están jugando en varias máquinas, en vivo, y pues básicamente es eso. Ahora, los gráficos los saqué del Liberality Pixel Coop, está hecho en Node, en línea se supone que puede haber X cantidad de personas jugando todo el tiempo, y el concepto, uno de los conceptos importantes es que cuando ganas, que ahorita todavía no está programado, que nos dimos cuenta hace rato, cuando ganas, te debería salir esta bonita imagen, si no es tuyo, no va a ser de nadie más, y lo manda. Eso es cuando pierdes, ¿no? No, eso es cuando ganas. Eso es cuando ganas. Black bitches. Y cuando pierdes... Sí, si no es tuyo, no es de nadie más, las demás están dando vueltas, lo mandas. Y cuando pierdes, esa perra se robó a tu hombre. Eso es todo. Son hechos... Eso es hecho al azar cada uno de los escenarios. El engin lo hice yo, y ya puedo ponerle más o quitarle cosas. ¿Y cómo... cuál es el objetivo del juego? Divertirte. Y son muchas personas. Mi pregunta es que se matan desde aquí, te acercas y... No, es llegar al objetivo, que es tu hombre, y matarlo antes que los demás, y se vuelvan a iniciar. Ah, ese sí. Es un click fest. Bueno, en lugar de un click fest, es un... Click fest. Ah, o sea, empiezas a hacer una posición random. Así es. ¿Y tu objetivo es llegar al monito antes de los demás? Antes de los demás. Con los obstáculos. Sí. Ah. Y si te pones en el mood del juego, le irritas a los demás, no lo te das, perra, es mío. Y te diviertas, te irritas. Me gusta así. Pero tengo una duda. Si sales en un lado... Si sales en un lado... Puede ir por ahí, Elsa está a un lado de la otra, porque no lo va a entrar. Porque no puede entrar, porque está ella. Ajá. O sea que también te falta la programación de las Black Bichas. Porque nunca llegan a él, mira. Las Black Bichas son otras personas. No, sí son otras personas. Son otras personas. Pero ellos no... Están jugando a sus princesas. Ah. Pero ahí no pierdes tu princesa. Porque ella está llegando primero. Sí, llegó primero a tu princesa. Ah, pero no está muy programado para no pierdes ni ganas. Exacto. No me acasas a poner eso, pero ahorita están jugando. Vaya, escuchan. ¿Y cómo balanceas el hecho de dónde sales? O sales así, a lo mejor te toca cerca, a lo mejor te toca lejos. O todos salen de alguna distancia, todos... Realmente no hay balance. Ni siquiera hay un score. Porque lo importante es la diversión del click fest de estar empatizando. Y no contemplaste que tú como princesa pudieras hacerle algo a la Black Bichas para retrasarlo. Sí. Sí. Sí lo contemplaste en los dos programas. Sí, por ahí tengo las animaciones de los puchillos. Con el mismo que vas a llegar abajo y vas a levantar a tu hombre. Y también están las animaciones de las muertes. Pero no alcancé a programar el link-in hasta el punto de las animaciones. Ahí, por ejemplo, si alguien llega, se cambia de la pantalla a otro nuevo juego, ¿no? O cuando cambia la pantalla a otro nuevo juego. Sí, cuando él toque a la bitch. O sea, de regenerar. Ah, viene la bitch, lo toque a él. Ajá, ahora, aquí hay que es interesante porque tú puedes estar eligiendo personajes y nombres y todo eso. Pero el hecho de que tú ser princesa te facilita localizarte donde estás con respecto a las demás. Y resuelve muchos problemas. Sobre todo que se nota más por lo clarito de la demás. Tengo, por ejemplo, cuando tú ganas o pierdes, vuelves a iniciar el juego con tu mismo puntaje. ¿Tienes un puntaje o...? No hay puntaje. ¿Hay una? ¿Tú tienes un score o algo? Es un, tú ganaste, tú perdiste y hasta ahí se acabó. De hecho, ni siquiera sabes quiénes son los demás. Porque todos son unas fernas. No te importa quién es. Todas las que se acercan a tu nombre. ¿Puedes poner el puntaje? Para los demás. Estaríamos divertidos si la perra dijera a Levita y yo dijera, ah, esa perra de Levita. Ajá, que tuviera el nombre arriba. Sí. Bueno, crema, fui yo. Sí, estaríamos divertidos si llevara como el ponteo de cuántas veces en la partida Levita me ha ganado mi honor o tú obligas. O cosas así. Así, toma, perra. Sí, lo tuitearé. Bueno, ¿cuántas salgas? O sea, igual no está hecho todavía, pero ¿cómo saldrías del juego así de, bueno, ya, voy a ver los laterboards o what? Sí, todavía no hay nada. Simplemente cerraría la ventana. Y la idea, también que está programado, si una bitch no se movió durante una partida, cuenta como que ya se había salido. Entonces la desconectan en ese momento y el de la siguiente jugada ya no aparece. Entonces así se mantiene cierta cantidad de bitches. Y no están todos en el video. ¿Cuántas bitches máximo hay? ¿Qué juego tan perro? Todavía no hay límite. Si ahorita se meten 100 personas, lo... Bueno. ¿Sienten? ¿Lo soportan? ¿Ya tiraron en Jitsu Whiteley? Es decir, ¿hacias llegas en tu mapa? No, no, no lo soportaré. ¿Todo será como fue? ¿Aquí en el circuito? Ah, sí. ¿Cómo fue? Como fue que aparece una bitch encima de otra vez. ¿Están pronto por el mismo medio de esa dirección? ¿Podrán jugar? Es que no sé. Muy bien. Si quieren. ¿Cabarlo y vean? Y ya. Nada. ¿Tienes que hiciste los gráficos? ¿Qué no se hizo? No, lo saqué de Inverated Pixel.com. Te odio. Te odio. Te odio. Así es. Así lo llevo. En Google. Sí, ya. Ustedes perdón de nuestra relación. Bueno. Los ratitos. Ventitos. Tienen que para que me haga algo de esa dirección. De forma rata. Cuatro. Ah, exactamente. No, 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 no. Un casado, soltero, los últimos tres números de tu tarjeta. Son cuatro. Siempre fui un maladrón de bancos. Y es que el problema con este juego, Lelita, es que a mí me carga que las perras me roban el nombre de Lelita. Sí, güey. Es su manera de externarlo de Lelita. Tienes que jugar mejor. Perdón. Pero si oso me me dio mal. Gracias. Dice Q de Malacu. Está lindo. Muchas gracias. 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 Gracias.